El programa de la Universidad de Madrid Les comento que el trabajo que les voy a presentar es una revisión sistemática que yo he dado a los detalles y demás En Miramar y en Miramar Plata, viví en esto en todo el lugar que yo también en Miramar Con los que he ido a Mar del Plata me invitaron a un programa, un programa de protección de diabetes de la provincia Me invito a la universidad personal a dar charlas a pacientes diabéticos, a unidades diabéticas en la Universidad de Madrid Hace casi 7 años Y ahí empezó a empezar más el tema obviamente Y bueno, y este trabajo, digamos, cierra todo un proceso Desde que empecé a dar esas charlas hasta que ahora la sección atlántica de la Universidad de Madrid No hay una diabetes pero me sigue convocando para el futuro ya especializado En tipo de medicina o en enfermeros que están, enfermeras que están presentándose en la diabetes Y a veces existe nadie porque me convence lo que tiene que hacer para la diabetes ¿Qué pasa con el trabajo de pesas? de viaje, de caminar. Hablas más bien. Como algo significa para nosotros. A veces nos sentimos muy creativos y nos ponemos un montón de cosas que no son correctas. O porque no decimos nada, o no decimos. Tenemos que utilizar nuestros estudios en estas áreas para poder jugarlo, pararlo, y decir, primero el entrenamiento de fuerza. Se puede decir bien. Los dos juntos, siempre. Pero no es decir, allá caminar, a nadie va a tomar respeto. Y para futuras investigaciones se debería examinar para efectos articulados, el entrenamiento concupente, en relación a las diferencias alternativas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la crítica que le podemos hacer a todos estos trabajos? Es que la carga del entrenamiento, la densidad, el volumen, la abundación, la intensidad, la distribución, la circulación temporal, es sumamente variable. Un dato que yo cambie, me cambia la carga del entrenamiento, ¿no? Entonces, deberíamos determinar groseramente algunos de estos parámetros, tipo los métodos de entrenamiento, que tienen que tener una intensidad, que tal y tal, tanto tiempo, tantos efectos, bueno, para las personas con vida de eso. Gracias. El trabajo y la atención. Aplausos. Aplausos.